Es lo que pasa siempre, los vecinos vienen solamente al punto que les interesa. Entonces, me parece justo que se trate y después solicitamos que se trabaje. Estamos trabajando, vean cómo trabajamos, respetamos a todos y no apruebo, señor. Dígate a ti. Gracias. A ver, nosotros si estamos respetuosamente, esto hubiese estado interesante. Esta situación, si no hubiésemos escucharlo tanto... No, pero lo hacíamos, lo hacíamos en el espacio, a ver. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.